¿Qué onda, amigüas? Y bienvenidos a un episodio más de... ¡Me dolió, güey! ¡Nos lleva a la verga! Volvió a ganar el PRI en el Estado de México, amigüas. Y mientras el sábado todos andaban con su... ¡Ala, Madrid! ¡Yo sí te la amo, Cristiano! El lunes todos nos despertamos con un... ¡A la verga! ¡Me duele un chingo, México! Aunque seamos realistas, la verdad yo ya sabía que iba a ganar el PRI en el Estado de México. Y no lo digo por la monstruosa maquinaria que tienen en ese Estado para movilizar a las personas y que vayan a votar por ellos con artimañas que han logrado perfeccionar a lo largo de 92 años. ¡No! Tampoco es por sus riquísimas tortas y frutis. Obvio no ganaron por eso, ganaron por la increíble campaña de Del Mazo Cool. No nos hagamos pendejos. Y la victoria del PRI, obvio, tampoco tuvo que ver con el chingamadral de gente que no salió a votar. Que fue el 48% más o menos. Y a todas esas personas les quiero preguntar, ¡qué verga! El abstencionismo en nuestro país es una mamada y cada vez estoy más seguro que deberíamos de cambiar la forma en que hacemos las elecciones. Es una vergüenza que en Perú tengan un sistema más democrático que el nuestro. En Perú se hacen dos rondas electorales y en la segunda solamente se escogen a los dos mejores candidatos que hubo en la primera. Y para que la elección sea válida en todas las rondas debe de haber una participación del 80% de votantes. Y si no, se tiene que repetir la elección y como castigo se usa el dinero del pueblo para eso. Porque entonces un voto no te cuesta una vez, sino dos o tres. De que tan pendejos estén. Así es, amiguas. Eso quiere decir que la Tigresa de Oriente, Delfín hasta el Fin y Wendy Zulka viven en una mejor democracia que tú y que yo. Pero ya volviendo al tema, la neta es que el PRI sí ganó la elección en el Estado de México, pero ganó perdiendo. Entendamos que el Estado de México es su pinche cuna y para ellos esto debe ser una amarga, amarga victoria. Porque lo que ellos deben de estar viendo al final de cuentas es que si así les fue, jugando de locales, con el árbitro comprado y todo a su favor, imagínense qué les espera el próximo año. Además, esto lo saben perfectamente los culeros, porque recordemos, son culeros, pero no pendejos. Excepto por Luis Miranda, el compadre de Peña Nieto y secretario de Cedesol, que intentó votar con una INE vencida. Y fe, INE. 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 ¡Rapa! ¿Se acuerdan de cuando eran chiquitos y llegaban a la escuela todos pendejos sin lápiz o sin libros y les decían que se habían ido a la guerra sin fusil? Bueno, pues este pendejo se fue a coger sin pito. Y aunque los habitantes del Estado de México y Coahuila nos demostraron que lo suyo, lo suyo es el sadomasoquismo, o que sufren del síndrome de Estocolmo, como la bella y la bestia, o tienen Alzheimer, o solo son muy pendejos. En las elecciones de Nayarit y sobre todo en Veracruz, el PRI perdió en grande. Al parecer los veracruzanos sí aprendieron algo después de tener al peor gobernador de la historia moderna de México, o del mundo, mismo que está a punto de ser extraditado a nuestro país de vuelta. Lord Peña ahorita está en Guatemala besando culos. Lo único bueno de que el PRI haya ganado en el Estado de México es que el peso recuperó todo el terreno perdido frente al dólar desde que Trump es el presiviejo. El hecho de que Morena estuviera tan cerca de ganar generó incertidumbre en los mercados, cosa que también vamos a tener que considerar en las elecciones del próximo año. ¡No mamen! Las acciones de OHL, la constructora corrupta predilecta del PRI, subieron en la bolsa de valores cuando Delmaso Kun fue declarado victorioso. El puto cinismo reflejado en la bolsa de valores. Y de nuevo les vamos a tener que platicar en chinga. El viernes de la semana pasada hubo un atentado en Manila, que es la capital de Filipinas. Que es un país. Ahí. El desmadre comenzó en un complejo hotelero cuando un culero encapuchado llegó a echar tiros a un casino y después le prendió fuego causando la muerte de 36 personas antes de suicidarse el hijo de puta. Y aunque el gobierno filipino asegura que esto se trata de un hecho aislado, ese mismo día Donald Trompetas salió a declarar que se trata de un atentado terrorista. Y más tarde, ISIS se atribuyó la autoridad del ataque. Aunque si lo pensamos bien, amiguas, ISIS siempre se atribuye todos los ataques. De hecho, ISIS ya declaró que la victoria de Delmaso Kun en el Estado de México es cosa de ellos. Y al día siguiente del atentado en Filipinas, en Londres, dos culeros de origen asiático con nacionalidad británica agarraron un coche y fueron a atropellar gente al puente de Londres. Para después bajarse del coche y atacar a puñaladas a los transeúntes de un mercado de comida. El saldo de este desmadre fue de nueve muertos, incluidos los dos culeros que empezaron el desmadre y que fueron abatidos por la policía. Todo lo anterior tan solo adereza a la crisis política que está viviendo en este momento Qatar. Qatar, el país más rico del mundo respecto a su PIB per cápita. Por ahora. El pequeño rico tal vez esté en grandes problemas después de que el lunes varios países árabes lo acusaran de fomentar el terrorismo. Árabe Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Baheirem y Yemen lo acusan de andarse pasando de listo y apoyando al terrorismo, ya sea ISIS y otros grupos que me valen verga. Árabe Saudita ya cerró sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas con Qatar al igual que Emiratos Árabes Unidos y Baheirem. Y para que entiendan la dimensión del pedo, aquí está Qatar cabrón en el mapa rodeado por, adivinen qué países. Una mierdecita rodeada por esos países. Para acabarla de chingar, Qatar importa el 40% de sus alimentos de Arabia Saudita. Además, todos los diplomáticos de Qatar de esos tres países tienen 48 horas para volver a su país, que es el miércoles 7, el día que sale el No Show. Y los habitantes de Qatar tienen 14 días para volver a su país si es que están en alguno de esos países árabes. En otras palabras... O guerra. Digo, verga. ¿Se acuerdan de los superestadios prometidos por Qatar para el Mundial del 2022 con temperatura regulada al aire libre y mamada inmedia? Bueno, pues igual y todos esos estadios pueden ir y valer verga si no se arregla pronto este conflicto. Y bueno, amigos, ya para relajarnos un poco y cagarnos de risa del pendejo de trompetas, la semana pasada todos nos enteramos de la salida de Estados Unidos de los Acuerdos de París. Un acuerdo para reducir la emisión de gases de efecto hibernadero y que había sido firmado por todo el mundo, excepto por Nicaragua, que no lo consideraban suficientemente estricto, y por Siria, que como que tienen problemitas un poquito más cabrones que atender ahorita. Bueno, pues la salida de Estados Unidos de los Acuerdos de París va a tomar por lo menos unos cuatro años, lo que significa que Trump ya puede ser un cadáver para ese entonces. Por favor. Les recomendamos ampliamente ir a ver la película de La Mujer Maravilla, que está de huevos, y no estoy hablando solamente de Gal Gadot. Véanla. Solo véanla. Les mandamos millones de besos suaves en la boca, esperamos que le den like, compartir, que lo vean con quien sea, con quien sea me vale madre. Pueden seguir al tanto de lo que está pasando en el mundo a través del insurgente y les mandamos millones de besos suaves en... Ah, no. Los quiero, tonticuas. Ahora la canción de... Música Música Música